Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de WordPress y Elementor desde cero. En este curso vas a aprender a crear tu primer sitio web de una forma fácil y sin complicaciones. Además te voy a brindar todas las herramientas que necesitas para que puedas lograr hacer tu primera web. Mi recomendación es que puedas ver este curso de manera secuencial, es decir, que puedas ver de manera ordenada para que puedas tener un mejor aprendizaje. Y recuerda que cualquier duda que tengas me puedas contactar a través de mis redes sociales. Y solo quiero pedirte un favor, bajo este video vas a encontrar un botón para que puedas suscribirte a mi canal de YouTube y darle like. De esta manera me vas a apoyar en este gran proyecto. Sin más que decirte, deseándote éxitos en este curso, nos vemos en una próxima oportunidad. Adiós.